¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Vaya días más emocionantes nos esperan. Este domingo ya tenemos el fin de la temporada regular. Dios mío, qué rápido pasa el tiempo. Y luego, entre el 16 y 19, empieza el torneo play-in. Esa lucha previa a los play-offs para conseguir esos últimos dos billetes que te dan el acceso para poder empezar a luchar, para poder conseguir ese campeonato. Y el 20 de abril ya sé que sí que la cosa se pone bien seria. Únicamente vale ganar el 20 de abril, amigos. Es que me pongo nervioso y todo arrancan los play-offs. Y para cosas emocionantes, la situación del play-in de la conferencia oeste ya estáis mirando bien esta imagen. No una locura. En mayúsculas, Kings, Warriors y Lakers ya están al play-in al 100%. Ya no pueden optar a esa plaza directa de play-off. Ya no les sirve. No pueden matemáticamente entrar en el top 6. Y todavía falta por definir esa lucha final entre Pelicans y Sands para ver quién ocupa esa valiosísima sexta posición. Dios mío, cuántas curvas, cuánta emoción y cuánta potencia. Los Pelicans hicieron los deberes hoy. Importantísima victoria contra Kings con esta derrota y a Sacramento. Pues se va directamente al play-in. Ya no puede entrar a play-off de manera directa. Y una lástima, lo de Sacramento. Lo vuelvo a decir. Esas lesiones de Malik Monk y de Kevin Hurtur les hicieron mucho daño. Y hoy quien les hizo daño fue McCollum, 31 puntos con 9 triples. Y Zion Williamson con 31 más. Aunque sufrió una lesión en la muñeca. Se fue, pero volvió. Por lo que, bueno, dentro de todo hay cierta positividad. Y como curiosidad, este partido en los últimos segundos se tuvo que detener porque apareció en el medio del campo una alita de pollo. Algún fan estaba molesto, estaba enfadado y decidió lanzar eso, ¿no? No sé, yo nunca lo había visto. Y además, los Pelicans están bien contentos por otro notición en mayúsculas. Se espera que Brandon Ingram, para muchos, el jugador franquicia de este equipo, regrese este domingo contra Lakers. Y yo me pregunto, ¿por qué los jugadores cuando están lesionados y vuelven después de mucho tiempo, por qué lo hacen siempre contra Lakers? Es bien y bien curioso. Información de Haynes y la verdad es que tenemos muchas ganas de verlo porque no juega desde el 21 de marzo por esa lesión en la rodilla izquierda. Y ya sabéis que si hay un jugador que es bonito de ver, que es bien estético y al mismo tiempo bien letal, que es una máquina de anotar y anotar puntos, ese jugador es Brandon Ingram. Otra lucha bien importante, la de la octava posición del oeste. Es muy importante terminar séptimo u octavo porque si pierdes ese primer partido de Pelicans, tienes derecho a jugar la repesca. Los Warriors también cumplieron con lo suyo y lo ponen todavía más tenso. Ya si la cosa estaba apretada, pues viene Warriors a decir, ¡Ey, ey, ey! ¿Queríais más igualdad? ¿Queríais más dinamita? Pues aquí la traemos. Warriors ganó a Blazers en un partido que lo tenían un poquito más difícil porque no estaba Klay Thompson ni Draymond Green, ni Gary Payton y con esta victoria se ponen noveno superando a Lakers. Y por cierto, mirad esta foto que me ha resultado bien curiosa. Si se diera un hipotético intercambio entre LeBron y Curry, ¿quién ganaría? Pensadlo bien, ¿eh? Oye, tal vez en algún multiverso esto está pasando y es la realidad. Yo te diría, yo te diría Warriors, ¿eh? Creo yo, sí. Y volviendo al partido, 22 puntos para Curry que sigue haciendo historia. Es la tercera vez en su carrera que anota al menos 350 triples en una temporada. El único otro jugador en conseguir esto fue James Harden en el 2018-19. Y además, si sumamos los triples de Curry en temporada regular y en playoff, tiene 4.358. Es decir, 1.000 triples más que cualquier otro jugador de la NBA. Y si quieres otra buena noticia de Steph, yo la tengo. En las nuevas probabilidades del premio de jugador más clutch del año, Steph no ocupa esa primera posición superando a Demar DeRozan. Y que no se me olvide, también tenemos que hablar de DeAndre Ayton. Sí, hoy perdió, pero 25 puntos y 11 rebotes. Pero no quiero destacar esto, sino un dato que la gente no está teniendo en cuenta y aquí estoy yo para darle un poco de amor a Dominayton. Desde el All-Star solo hay tres jugadores promediando al menos 20 puntos y 13 rebotes. Nikola Jokic, Anthony Davis y DeAndre Ayton. Y yo me pregunto, y os pregunto también a vosotros, ¿creéis que Ayton será capaz de algún año? Espero que no tarde demasiado en ser miembro del All-Star o, bueno, al final acabará siendo un buen jugador que nunca, nunca fue All-Star. ¿Qué pensáis? A ver, lo tiene complicado, pero es joven y parece ser que, bueno, poco a poco se va centrando, ¿no? Ya veremos, yo no pierdo la fe. Y si nos vamos a la conferencia este, ya tenemos definido y de manera oficial al 100% un duelo del play-in Chicago Bulls contra Atlanta Hawks. También va a estar bien entretenido y más teniendo en cuenta que Troy Young ya ha regresado. Bueno, hoy Hawks no jugó, pero quien sí que lo hizo fue Chicago, que ganaron a Pistons con un gran Demar DeRozan, 39 puntos y horrible Detroit. 13 victorías, 67 derrotas. Consiguieron su peor récord histórico año ya para olvidar y que se centren, no sé, ya de ya, ¿no? En esa próxima temporada, en el draft, en el mercado, a ver si pueden conseguir alguna pieza interesante. Se hablaba desde hace un tiempo de la posibilidad de incorporar a Zach Lavin, ¿no? Bueno, no sé yo si es lo que necesitan ahora mismo, pero lo que sí que necesitan son nuevas ilusiones, nuevas... un poco de todo, ¿eh? Porque lo que hicieron este año con 27 o 28 derrotas consecutivas fue inaceptable. Y también, como estáis viendo en esta imagen, la intensidad es notable, ¿eh? Orlando, Pacers, Sixers, G, todo igualado. ¿Qué dos equipos disputarán ese otro partido de play-in, eh? Buf, no lo sé. Lo que sí sé es que Jalen Branson es increíble. 39 puntos en únicamente tres cuartos en la paliza de New York Knicks contra Boston Celtics. Mirad esta foto. A la finalización del tercer cuarto, el marcador era de 100 a 71. Luego los verdes, sí que es cierto que maquillaron el resultado. Y es que en ese segundo cuarto, New York firmó un parcial descomunal. Miren esta imagen, no hace falta que diga nada, nada más. De parcial de 22 a 3. ¿Branson será MVP? Pues oye, no lo creo, pero sí que merece mucho reconocimiento y mucho amor y colarse también en esa conversación. Y es que, por ejemplo, mirad esta imagen con las estadísticas de sus últimos partidos. Espectacular. Y Kenny Smith comentó, Branson ha sido, con diferencia, el mejor jugador del Este. Aquí ya podemos abrir un debate bien intenso. Un debate que daría para rato, ¿eh? Pero bueno, vamos a respetar, obviamente, esta declaración de Kenny Smith, ¿eh? Yo no sé si ha sido el mejor jugador del Este, pero vamos, que en lo más arriba sí que está, ¿eh? Sin ninguna duda, pedazo de jugador y pedazo de campaña. Y en esta jornada se jugó otro partido. Utah Jazz ganó a Rockets con 7 jugadores con dobles dígitos en anotación. Gran trabajo para superar los 42 puntos y 9 triples de Fred Van Vliet, que estaba imparable, pero eso sí, falló el triple final para empatar. Creo yo que no tomó la mejor decisión posible. Todavía quedaban segundos por delante y fue un tiro. Bueno, no fue la mejor selección de tiro posible. Y victoria muy celebrada en Utah porque pone en fin a esa malísima racha de 13 derrotas consecutivas. Y sobre este encuentro quiero que veáis esta acción. Este jugadón de Talon Horton Tucker giro y matazo, ¿eh? Dejó al defensor a Wynmore completamente perdido. Y para cosas tremendas, observad con atención esto. Nike presentó un prototipo Air diseñado por inteligencia artificial para Wemby. ¿Serán así las zapatillas del futuro? A ver, el concepto es ideal para Wembañama porque Wemby es un extraterrestre y estas zapatillas son algo nunca antes visto, ¿no? Parecen de otro planeta. Y de un jovencito pasamos a otro que todavía lo es más. De hecho no está ni en la NBA, pero en breves lo podríamos tener. Han salido las nuevas probabilidades de... Bueno, los equipos que tienen más opciones de elegir a Bruni James en el próximo draft en NBA según FanDuel. Lakers número uno, no me sorprende porque por ahí está su padre Lebrón que debe estar metiendo presión a los despachos diciendo, lo tenéis que elegir a él, lo tenéis que elegir, a no ser que queréis que me vaya, ¿eh? Luego en la segunda posición New York Knicks, seguidamente un empate entre Heat y Cavaliers y finalmente empate entre Clippers y Atlanta Hawks. ¿Dónde os gustaría verlo? Pues a mí. Sé que esto es un poco una fantasía muy grande y no sé yo si hay muchas opciones de que suceda, pero me gustaría verlo en New York Knicks ganando Lebrón su último anillo junto a su hijo en la Gran Manzana. Sería una manera o seguramente la manera más épica que existe de finalizar una carrera completamente legendaria. Los Brooklyn Nets no se rinden con Ben Simmons, no tienen intención de cortar el jugador, de firmarle un buyout y creo que el mismo Ben Simmons tampoco le debe interesar renunciar a muchos millones porque en su próximo contrato no va a cobrar lo que va a cobrar este último año, 40 millones, ¿eh? Sí, muy posiblemente Ben Simmons estará contento al enterarse que los Nets quieren seguir contando con él, pero estará triste por esto otro. No ha pasado el corte de la lista de Australia de 22 jugadores para los Juegos Olímpicos. Vamos, que todavía no es esa lista definitiva y ha sido cortado antes, ¿eh? Debe ser duro, ¿eh? Yo creo, yo creo que sí. O bueno, tal vez piensa, pues muy bien, vacaciones para mí y a vivir la vida, claro que sí. Y otra noticia bien importante de Nets es esta. Dennis Sutter, el actual MVP del Mundial, estará en su último año de contrato, 13 millones y claro, eso ha dado a la especulación de que lo podrían mover teniendo en cuenta que además está en un equipo en reconstrucción donde las cosas no están muy claras. Pedirá el traspaso Sutter, lo moverá Brooklyn Nets, pues de momento parece ser que no. Dennis quiere quedarse aquí, se siente querido y le gusta el estilo de juego, le gustan muchas cosas. Además, el equipo confía en él y eso le hace sentirse pues muy cómodo, por lo que a priori todo puede pasar, ¿eh? Todo puede cambiar, pero de momento podríamos decir que Dennis Sutter seguirá siendo un jugador de los Nets en esta próxima campaña. Grandísima noticia que se celebra y nos hace estar bien y bien felices. Hoy se espera el regreso de Carl Anthony Towns del Dominicano en el partido de Timberwolf contra Hawks. Ojalá esté bien, pille ese ritmo necesario y los Timberwolves estén al 100% de cara a unos play-offs que pueden ser bien históricos para ellos. Recordemos que todavía no han ganado ni un solo campeonato. Dallas sí que ha ganado un anillo, pero quieren volver a conseguir otro, ¿eh? Porque ya hace tiempo de ese primer Larry O'Brien Trophy histórico que consiguieron y este equipo sigue dando mucho que hablar. Paul Pierce comentó, estamos viendo el mejor dúo anotador de la historia con Luka Doncic y Kyrie Irving. Y además pone a Mavericks ganando a Clippers en esa primera ronda de play-off que tendremos. Y otra declaración potente, Stamban Gandhi dijo, esto sobre Doncic, creo que es el mejor jugador ofensivo que he visto. ¡Uf! Palabras muy fuertes, ¿eh? Tenemos mucha intriga en relación a lo que hará Mavericks en estos play-offs y también gran intriga por lo que van a hacer en este mercado de verano, pues en Fadeaway Wall sugieren varios objetivos de traspaso para Dallas para ser todavía mejores y alcanzar el siguiente nivel. Y mencionan a Lowry Marconen, ok, es un buen jugador. Mikael Bridges, otro pedazo de jugador. Y finalmente, entre otros nombres, Klay Thompson. Klay Thompson en Dallas, con Irving y Luka. Bueno, muchos triples, ¿eh? Eso para las defensas rivales sería un dolor de cabeza bien grande. Y volviendo al tema de anotadores, Brandon Jennings compartió su top 5 de anotadores históricos. Aquí lo tenéis. Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Durant, Michael Beasley y finalmente Kyrie Irving. Seguramente te has sorprendido con el nombre de Beasley, un jugador con un gran talento que al final no pudo explotar. La cabecita no le acompañó y otros problemas que habían por ahí. Pero bueno, sea como sea, Michael Beasley hay esa leyenda urbana que dicen que es invencible en los unos contra uno. De hecho, únicamente Bama de Bayo le habría ganado. Y otra cosa importante. Os recuerdo que estoy haciendo directos en Playback por la tarde hora española. Y si hay partido a buena hora, también lo puedo dar porque Playback te permite dar los partidos con imagen oficial. Si tienes League Pass, lo vinculas. Y si no tienes League Pass, yo en cada partido puedo dar 20 pases gratis por lo que entrad en el link y únanse a mi comunidad. Y antes de cerrar, vamos con la sección. Aquí tenéis la pregunta qué equipo ganaría, el equipo amarillo, azul o rojo. Pensadlo bien, por favor. Tomaos vuestro tiempo y dejadme un comentario. Es difícil, ¿eh? Yo sigo teniendo muchas dudas, pero bueno, va. Voy a decirte equipo rojo. Bueno, cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy en que el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Aitor7, Brian Gutiérrez, Jean Álvaro Ruiz, Gabriel Pau y Jesús Cruz Pérez. Un abrazo y nos vemos muy pronto.